como saben los famosos tienen la mitad de su presupuesto así que están viendo que lo que pueden comprar como saben es costumbre que agustín revise lo que hay en la nevera y la comida que han tenido para saber si les alcanza o no y qué es lo que les faltaría comprar bueno si él les propone que compren huevo pero menciona en este mario que por ejemplo en el caso de karim ella no come huevo y menciona lo que es agustín sí pero pues solamente vamos a hacer 6 la próxima semana ya están contando con que sean se irá de la casa así que mencionan que de huevos cada quien estaría bien menciona también 100 que deben de comprar salchicha y si sobra salchicha podría ser este mario de arroz con salchicha que le queda muy bien bueno todavía sean tiene la esperanza de que se quedará en la casa por más tiempo pero este agustín ha sido por vencido y sabe que el eliminado de ese domingo será este 100 como podrán ver si les está ayudando a hacer la compra semanal posiblemente menciona lo que es este 100 que si podrían comer salchicha y huevo bueno este agustín les dice que no se preocupen ya que el día de hoy y mañana no van a comer ya que bueno el día de hoy están contando con que sea la fiesta de los famosos y la comida que sobre en la noche lo van a guardar para mañana y menciona que lo que hay ahorita en la casa es lo que van a aprovechar para comer y menciona mario que sí que está bien acuérdense que también luego los sábados les llevan comida otros patrocinadores y el domingo de igual forma les llevan un poco de comida así que los famosos están contando con que van a sobrevivir con la comida que sobre de la fiesta pero no sabemos si habrá o no fiesta no sabemos si sea la última fiesta o definitivamente quiten la fiesta ya saben que llega un punto en donde tengan de ser fiestas para ahorrar todo ese dinero y llevarles sorpresas a los famosos bueno vamos a ver qué es lo que sucede porque si el día de hoy no hay fiesta bueno van a tener un poco de problemas ya que están contando con la comida que sobre el día de hoy de la fiesta para comérselo el día de mañana y así aguantar un poquito más menciona este agustín que le han metido un poco de reservas así que no se pueden preocupar tanto bueno vamos a ver qué es lo que sucede con los famosos además están burlando también de lo que es hará por haberse torcido el pie todo están haciendo burla luego vemos a lo que es abrir y ya gala si en el jardín platicando de todo lo que está pasando recuerden que esta gala le comentó a brigit que este sian quiere abandonar la casa pero menciona a brigit que la producción no lo va a dejar bueno vamos a ver qué sucede porque los famosos ya terminan su compra semanal sian piensa que se quedará toda una semana más y bueno agustín ya está considerando que este sian ya no estará con ellos bueno no olviden sus películas y las largas estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos